¿Estás cansado de relaciones fallidas y la soledad en el amor? Escucha frases de Neville Goddard para el amor y transforma tu vida emocional. Descubre el poder de la imaginación para atraer relaciones profundas y satisfactorias. Con estas afirmaciones puedes manifestar el amor que anhelas y dejar atrás el dolor del pasado. No te conformes con menos. Mereces experimentar una conexión auténtica y significativa. Soy digno de amor incondicional y acepto todo el amor que el universo tiene para ofrecerme. Mi corazón está abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Cada día me siento más amado y valorado por aquellos que me rodean. El amor fluye hacia mí y a través de mí en cada momento. Confío en que el amor verdadero llegará a mi vida en el momento perfecto. Merezco relaciones amorosas que nutran mi crecimiento personal y mi felicidad. El amor que doy siempre regresa a mí multiplicado. El amor es mi estado natural. Lo experimento en todas las áreas de mi vida. El universo me guía hacia conexiones profundas y significativas con otros. Mis relaciones están llenas de alegría, respeto y comprensión mutua. Soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y armoniosa. Cada relación en mi vida refleja amor, paz y armonía. Me perdono y libero cualquier bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las experiencias amorosas que he tenido y las que están por venir. El amor es mi poder más grande. Lo uso para crear un mundo mejor a mi alrededor. Me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica. Mis pensamientos están alineados con el amor y la compasión en todo momento. Cada día me siento más conectado con la energía universal del amor. El amor es mi destino y me dirige hacia una vida plena y satisfactoria. El amor es la fuerza más poderosa en el universo y fluye libremente a través de mí. Cada día me siento más digno y capaz de recibir amor en todas sus formas. Mi corazón está abierto y receptivo a todas las bendiciones del amor. Estoy en armonía con la vibración del amor, atrayendo relaciones llenas de felicidad y crecimiento. El amor que doy retorna a mí multiplicado en formas maravillosas. Merezco ser amado por quien soy en toda mi autenticidad. Cada relación en mi vida refleja amor, respeto y armonía. Soy un imán para el amor sincero y significativo. Mi corazón está lleno de gratitud por las relaciones amorosas que he tenido y las que están por venir. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder transformador del amor. El amor me rodea y me envuelve en todo momento. Me perdono y libero cualquier resistencia o bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Cada día me siento más seguro y merecedor del amor divino que fluye a través de mí. Soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y saludable. Estoy listo para recibir amor en todas sus formas y expresiones. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas y satisfactorias. El amor es mi poder para transformar y sanar cualquier aspecto de mi vida. El amor es mi destino y lo atraigo naturalmente hacia mí. El amor es mi estado natural, lo experimento y lo expreso con facilidad. Cada día me siento más conectado con la esencia del amor que reside dentro de mí. Estoy rodeado de relaciones amorosas y enriquecedoras que reflejan mi propio amor interior. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas que me nutren y hacen crecer. Me amo a mí mismo profundamente y esto se refleja en todas mis relaciones. El amor fluye hacia mí con facilidad y abundancia en cada momento. Mis pensamientos están alineados con el amor y la gratitud, atrayendo experiencias amorosas poderosas. Soy merecedor de un amor auténtico y duradero en todas las áreas de mi vida. Mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor de manera plena y sincera. Cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más grande y genuino en el presente. El amor transforma mi vida en todas sus dimensiones, permitiéndome crecer y evolucionar. Mis relaciones están llenas de comunicación honesta, respeto mutuo y apoyo incondicional. El amor es mi guía en la toma de decisiones, dirigiéndome hacia caminos de alegría y plenitud. Cada día me siento más seguro y confiado en mis capacidades para amar y ser amado. El amor que doy se multiplica y regresa a mí en formas maravillosas y abundantes. Estoy en armonía con la energía del amor universal. Atrayendo relaciones que elevan mi espíritu. El amor es mi brújula interior, guiándome hacia experiencias que llenan mi vida de significado. Me perdono y libero cualquier barrera emocional que haya estado impidiendo la plenitud del amor en mi vida. Soy un imán para el amor puro y verdadero, permitiendo que fluya libremente en todas las áreas de mi existencia. El amor es la fuerza que impulsa cada aspecto de mi vida, creando belleza y armonía. Estoy listo y receptivo para recibir y dar amor en abundancia. Cada día me siento más merecedor del amor que el universo tiene reservado para mí. Mis relaciones están llenas de respeto, pasión y comprensión mutua. Soy una expresión viviente del amor divino, radiante y completo. El amor fluye a través de mí, sanando y transformando todo a su paso. Confío en que el amor verdadero llegará a mí en el momento perfecto. Me amo a mí mismo incondicionalmente y esto se refleja en mis relaciones. El amor es mi naturaleza esencial, me conecto con él más profundamente cada día. Cada interacción está impregnada de amor y sabiduría, guiándome hacia la plenitud. Mi corazón está abierto y receptivo a las bendiciones del amor en todas sus formas. El amor que doy retorna a mí multiplicado, llenándome de gratitud y alegría. Soy capaz de amar y ser amado de manera auténtica y sincera. El universo me guía hacia relaciones significativas que reflejan mi crecimiento interior. Estoy en armonía con la energía del amor, atrayendo experiencias amorosas que elevan mi vida. El amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. Agradezco por todas las lecciones de amor que estén me recibido, preparándome para un amor más profundo. Mi corazón está lleno de paz y serenidad, permitiendo que el amor fluya sin obstáculos. El amor es mi destino y mi propósito, lo permito en todas las áreas de mi vida. El amor es la fuerza que transforma mi vida en una experiencia de plenitud y gozo. Estoy rodeado de amor en todas las direcciones, es la esencia misma de mi existencia. Me permito experimentar el amor en su forma más pura y elevada. Mi corazón está abierto y receptivo a recibir y compartir amor incondicional. Soy merecedor de relaciones amorosas que reflejen mi propio amor interno. El amor es mi brújula, me guía hacia conexiones auténticas y significativas. Cada día me siento más seguro en mi capacidad para amar y ser amado. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder del amor para transformar mi realidad. Agradezco por las oportunidades de amar y aprender que se presentan en mi camino. Soy una expresión viva del amor divino y radio amor en cada interacción. Estoy en sintonía con la vibración del amor, atrayendo relaciones de plenitud y armonía. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas enriquecedoras. Mi capacidad para amar se expande cada día, elevando mi vida y la vida de quienes me rodean. El amor que doy siempre regresa a mí en formas maravillosas y sorprendentes. El amor es mi estado natural, lo permito fluir libremente en todas las áreas de mi vida. Cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más profundo y significativo en el presente. Soy una fuente de amor inagotable. Estoy lleno de amor y gratitud en cada momento. El amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. Me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica y genuina. Soy digno de amor incondicional y acepto todo el amor que el universo tiene para ofrecerme. Mi corazón está abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Cada día me siento más amado y valorado por aquellos que me rodean. El amor fluye hacia mí y a través de mí en cada momento. Confío en que el amor verdadero llegará a mi vida en el momento perfecto. Merezco relaciones amorosas que nutran mi crecimiento personal y mi felicidad. El amor que doy siempre regresa a mí multiplicado. El amor es mi estado natural. Lo experimento en todas las áreas de mi vida. El universo me guía hacia conexiones profundas y significativas con otros. Mis relaciones están llenas de alegría, respeto y comprensión mutua. Soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y armoniosa. Cada relación en mi vida refleja amor, paz y armonía. Me perdono y libero cualquier bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las experiencias amorosas que he tenido y las que están por venir. El amor es mi poder más grande. Lo uso para crear un mundo mejor a mi alrededor. Me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica. Mis pensamientos están alineados con el amor y la compasión en todo momento. Cada día me siento más conectado con la energía universal del amor. El amor es mi destino y me dirige hacia una vida plena y satisfactoria. El amor es la fuerza más poderosa en el universo y fluye libremente a través de mí. Cada día me siento más digno y capaz de recibir amor en todas sus formas. Mi corazón está abierto y receptivo a todas las bendiciones del amor. Estoy en armonía con la vibración del amor atrayendo relaciones llenas de felicidad y crecimiento. El amor que doy retorna a mí multiplicado en formas maravillosas. Merezco ser amado por quien soy en toda mi autenticidad. cada relación en mi vida refleja amor respeto y armonía. Soy un imán para el amor sincero y significativo. Mi corazón está lleno de gratitud por las relaciones amorosas que he tenido y las que están por venir. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder transformador del amor. El amor me rodea y me envuelve en todo momento. me perdono y libero cualquier resistencia o bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Cada día me siento más seguro y merecedor del amor divino que fluye a través de mí. soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y saludable. Estoy listo para recibir amor en todas sus formas y expresiones. el universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas y satisfactorias. El amor es mi poder para transformar y sanar cualquier aspecto de mi vida. El amor es mi destino y lo atraigo naturalmente hacia mí. El amor es mi estado natural, lo experimento y lo expreso con facilidad. Cada día me siento más conectado con la esencia del amor que reside dentro de mí. Estoy rodeado de relaciones amorosas y enriquecedoras que reflejan en mi propio amor interior. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas que me nutren y hacen crecer. me amo a mí mismo profundamente y esto se refleja en todas mis relaciones. El amor fluye hacia mí con facilidad y abundancia en cada momento. mis pensamientos con el amor y la gratitud atrayendo experiencias amorosas poderosas. soy merecedor de un amor auténtico y duradero en todas las áreas de mi vida. Mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor de manera plena y sincera. cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más grande y genuino en el presente. El amor transforma mi vida en todas sus dimensiones permitiéndome crecer y evolucionar. mis relaciones están llenas de comunicación honesta respeto mutuo y apoyo incondicional. El amor es mi guía en la toma de decisiones dirigiéndome hacia caminos de alegría y plenitud. Cada día me siento más seguro y confiado en mis capacidades para amar y ser amado. El amor que doy se multiplica y regresa a mí en formas maravillosas y abundantes. Estoy en armonía con la energía del amor universal atrayendo relaciones que elevan mi espíritu. El amor es mi brújula interior guiándome hacia experiencias que llenan mi vida de significado. Me perdono y libero cualquier barrera emocional que haya estado impidiendo la plenitud del amor en mi vida. soy un imán para el amor puro y verdadero permitiendo que fluya libremente en todas las áreas de mi existencia. El amor es la fuerza que impulsa cada aspecto de mi vida creando belleza y armonía. Estoy listo y receptivo para recibir y dar amor en abundancia. Cada día me siento más merecedor del amor que el universo tiene reservado para mí. Mis relaciones están llenas de respeto pasión y comprensión mutua. Soy una expresión viviente del amor divino radiante y completo. El amor fluye a través de mí sanando y transformando todo a su paso. Confío en que el amor verdadero llegará a mí en el momento perfecto. Me amo a mí mismo incondicionalmente y esto se refleja en mis relaciones. El amor es mi naturaleza esencial. Me conecto con él más profundamente cada día. cada interacción está impregnada de amor y sabiduría guiándome hacia la plenitud. Mi corazón está abierto y receptivo a las bendiciones del amor en todas sus formas. El amor que doy retorna a mí multiplicado llenándome de gratitud y alegría. Soy capaz de amar y ser amado de manera auténtica y sincera. el universo me guía hacia relaciones significativas que reflejan mi crecimiento interior. Estoy en armonía con la energía del amor atrayendo experiencias amorosas que elevan mi vida. El amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. Agradezco por todas las lecciones de amor que este me he recibido preparándome para un amor más profundo. Mi corazón está lleno de paz y serenidad permitiendo que el amor fluya sin obstáculos. El amor es mi destino y mi propósito lo permito en todas las áreas de mi vida. El amor es la fuerza que transforma mi vida en una experiencia de plenitud y gozo. estoy rodeado de amor en todas las direcciones es la esencia misma de mi existencia. Me permito experimentar el amor en su forma más pura y elevada. mi corazón está abierto y receptivo a recibir y compartir amor incondicional. Soy merecedor de relaciones amorosas que reflejen mi propio amor interno. El amor es mi brújula me guía hacia conexiones auténticas y significativas. Cada día me siento más seguro en mi capacidad para amar y ser amado. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder del amor para transformar mi realidad. Agradezco por las oportunidades de amar y aprender que se presentan en mi camino. Soy una expresión viva del amor divino y radio amor en cada interacción. Estoy en sintonía con la vibración del amor atrayendo relaciones de plenitud y armonía. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas enriquecedoras. Mi capacidad para amar se expande cada día elevando mi vida y la vida de quienes me rodean. El amor que doy siempre regresa a mí en formas maravillosas y sorprendentes. El amor es mi estado natural. Lo permito fluir libremente en todas las áreas de mi vida. Cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más profundo y significativo en el presente. soy una fuente de amor inagotable. Estoy lleno de amor y gratitud en cada momento. El amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica y genuina. Soy digno de amor incondicional y acepto todo el amor que el universo tiene para ofrecerme. mi corazón está abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Cada día me siento más amado y valorado por aquellos que me rodean. El amor fluye hacia mí y a través de mí en cada momento. confío en que el amor verdadero llegará a mi vida en el momento perfecto. Merezco relaciones amorosas que nutran mi crecimiento personal y mi felicidad. El amor que doy siempre regresa a mí multiplicado. El amor es mi estado natural lo experimento en todas las áreas de mi vida. El universo me guía hacia conexiones profundas y significativas con otros. Mis relaciones están llenas de alegría respeto y comprensión mutua. Soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y armoniosa. Cada relación en mi vida refleja amor paz y armonía. Me perdono y libero cualquier bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las experiencias amorosas que he tenido y las que están por venir. El amor es mi poder más grande. Lo uso para crear un mundo mejor a mi alrededor. Me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica. mis pensamientos están alineados con el amor y la compasión en todo momento. Cada día me siento más conectado con la energía universal del amor. El amor es mi destino y me dirige hacia una vida plena y satisfactoria. El amor es la fuerza más poderosa en el universo y fluye libremente a través de mí. Cada día me siento más digno y capaz de recibir amor en todas sus formas. Mi corazón está abierto y receptivo a todas las bendiciones del amor. Estoy en armonía con la vibración del amor atrayendo relaciones llenas de felicidad y crecimiento. el amor que doy retorna a mí multiplicado en formas maravillosas. Merezco ser amado por quien soy en toda mi autenticidad. Cada relación en mi vida refleja amor respeto y armonía. Soy un imán para el amor sincero y significativo. Mi corazón está lleno de gratitud por las relaciones amorosas que he tenido y las que están por venir. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder transformador del amor. El amor me rodea y me envuelve en todo momento. Me perdono y libero cualquier resistencia o bloqueo que haya estado impidiendo el amor en mi vida. Cada día me siento más seguro y merecedor y merecedor del amor divino que fluye a través de mí. Soy capaz de dar y recibir amor de manera equilibrada y saludable. Estoy listo para recibir amor en todas sus formas y expresiones. el universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas y satisfactorias. El amor es mi poder para transformar y sanar cualquier aspecto de mi vida. el amor es mi destino y lo atraigo naturalmente hacia mí. El amor es mi estado natural lo experimento y lo expreso con facilidad. Cada día me siento más conectado con la esencia del amor que reside dentro de mí. Estoy rodeado de relaciones amorosas y enriquecedoras que reflejan mi propio amor interior. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas que me nutren y hacen crecer. me amo a mí mismo profundamente y esto se refleja en todas mis relaciones. El amor fluye hacia mí con facilidad y abundancia en cada momento. mis pensamientos están alineados con el amor y la gratitud atrayendo experiencias amorosas poderosas. Soy merecedor de un amor auténtico y duradero en todas las áreas de mi vida. Mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor de manera plena y sincera. cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más grande y genuino en el presente. El amor transforma mi vida en todas sus dimensiones permitiéndome crecer y evolucionar. Mis relaciones están llenas de comunicación honesta respeto mutuo y apoyo incondicional. El amor es mi guía en la toma de decisiones dirigiéndome hacia caminos de alegría y plenitud. Cada día me siento más seguro y confiado en mis capacidades para amar y ser amado. El amor que doy se multiplica y regresa a mí en formas maravillosas y abundantes. Estoy en armonía con la energía del amor universal atrayendo relaciones que elevan mi espíritu. el amor es mi brújula interior guiándome hacia experiencias que llenan mi vida de significado. Me perdono y libero cualquier barrera emocional que haya estado impidiendo la plenitud del amor en mi vida. Soy un imán para el amor puro y verdadero permitiendo que fluya libremente en todas las áreas de mi existencia. El amor es la fuerza que impulsa cada aspecto de mi vida creando belleza y armonía. Estoy listo y receptivo para recibir y dar amor en abundancia. Cada día me siento más merecedor del amor que el universo tiene reservado para mí. Mis relaciones están llenas de respeto, pasión y comprensión mutua. Soy una expresión viviente del amor divino radiante y completo. El amor fluye a través de mí sanando y transformando todo a su paso. confío en que el amor verdadero llegará a mí en el momento perfecto. Me amo a mí mismo incondicionalmente y esto se refleja en mis relaciones. el amor es mi naturaleza esencial. Me conecto con él más profundamente cada día. Cada interacción está impregnada de amor y sabiduría guiándome hacia la plenitud. mi corazón está abierto y receptivo a las bendiciones del amor en todas sus formas. El amor que doy retorna a mí multiplicado llenándome de gratitud y alegría. soy capaz de amar y ser amado de manera auténtica y sincera. El universo me guía hacia relaciones significativas que reflejan mi crecimiento interior. Estoy en armonía con la energía del amor atrayendo experiencias amorosas que elevan mi vida. El amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. Agradezco por todas las lecciones de amor que estén me recibido preparándome para un amor más profundo. Mi corazón está lleno de paz y serenidad permitiendo que el amor fluya sin obstáculos. El amor es mi destino y mi propósito. Lo permito en todas las áreas de mi vida. El amor es la fuerza que transforma mi vida en una experiencia de plenitud y gozo. Estoy rodeado de amor en todas las direcciones. Es la esencia misma de mi existencia. Me permito experimentar el amor en su forma más pura y elevada. mi corazón está abierto y receptivo a recibir y compartir amor incondicional. Soy merecedor de relaciones amorosas que reflejen mi propio amor interno. El amor es mi brújula. Me guía hacia conexiones auténticas y significativas. Cada día me siento más seguro en mi capacidad para amar y ser amado. Mis pensamientos y palabras están alineados con el poder del amor para transformar mi realidad. Agradezco por las oportunidades de amar y aprender que se presentan en mi camino. Soy una expresión viva del amor divino y radio amor en cada interacción. Estoy en sintonía con la vibración del amor atrayendo relaciones de plenitud y armonía. El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas enriquecedoras. mi capacidad para amar se expande cada día elevando mi vida y la vida de quienes me rodean. El amor que doy siempre regresa a mí en formas maravillosas y sorprendentes. el amor es mi estado natural lo permito fluir libremente en todas las áreas de mi vida. Cada experiencia pasada me prepara para recibir un amor más profundo y significativo en el presente. soy una fuente de amor inagotable estoy lleno de amor y gratitud en cada momento. el amor es la fuerza creativa que moldea mi realidad hacia la plenitud y la dicha. Me amo a mí mismo profundamente y esto me permite amar a los demás de manera auténtica y genuina.